Hablemos de ciencia, de tecnología, porque fíjese que varios ojos están puestos acá en la capital de nuestra región, porque se está desarrollando el primer Congreso de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, un evento pionero en el país con un enfoque de género que busca generar redes colaborativas para potenciar el trabajo que realizan investigadoras. Se da de la mano de la labor que desde hace dos años desarrollan 28 universidades chilenas en cuanto a ejecutar proyectos de innovación en educación superior en género, en su sigla INES Género, iniciativas que buscan crear planes de desarrollo que permitan disminuir la brecha que existe dentro de las ciencias y la tecnología, tanto en la academia como en la generación de conocimientos. Género y Ciencias de la Salud, Territorio, Medio Ambiente y Buen Vivir, Memoria, Historia y Movimientos Sociales son algunas de las temáticas que se han abordado, que se van a seguir abordando hasta mañana en el Campus Lircai de la Universidad de Talca. Un encuentro organizado por la Red de Proyectos de Innovación en Educación Superior en Género, en coordinación con el dueño de casa, por supuesto, de la Universidad de Talca, pero también las universidades de Concepción y Autónoma. Conversamos con quien encabeza la comisión que organizó este evento, como les decíamos, pionero en el país y que busca generar igualdad en las ciencias y en el mundo de la tecnología también. Es empezar a cuestionar la lógica en cómo se edifica el trabajo académico actualmente en Chile, desde una lógica patriarcal y neoliberal, avanzar hacia una lógica de la cooperación y de la colaboración. Eso es el hito constitutivo y el hecho fundante de la Red de Proyectos de Género y por eso es tremendamente significativo que hoy sellemos ese trabajo ya a dos años de constituida esta red con este gran evento donde, vuelvo a repetir, reunimos a las expertas de investigación con el enfoque de género en un solo lugar y también lo hacemos con una señal descentralizadora, organizando este congreso precisamente en la zona de Talca. ¡Gracias!